Hola, un gusto tenerlos en mi casa. El regreso depende del protocolo, ¿no? Hay algunos protocolos que han estado pululando por ahí. Tenemos algunas certezas a través de un contacto que tuvimos con el comando técnico de la selección, que tuvo la gentileza de contar con los técnicos peruanos. Tuvimos una muy bonita reunión por Zoom y, bueno, ahí nos dieron algunas luces. Paralelamente, el doctor R. Año, de Puerto y Cristal, está reunido con las autoridades buscando la información para ser precisos a la hora de la vuelta al campo, ¿no? Hay un protocolo, es cierto, y que nosotros vamos a respetar, como siempre lo ha hecho en su historia Sporting Cristal. Y dentro de eso ajustaremos las cosas que nos pidan, que puede que se resuelvan de diferente manera. Hay un equipo que tiene dos canchas, otro que tiene uno, otro que tiene tres y ya será materia. Pero lo importante es, y lo primero es la salud, ¿no? La salud de los jugadores que es importante. Hemos trabajado orientado a toda la salud, ¿no? No solo por el COVID, ¿no? Los jugadores han tenido que, obviamente, mantener aislamiento social. No ha habido lucha en eso porque son muy profesionales. El cuidado y, obviamente, que todo enfocado a la salud. La salud no solo es evitar que uno se enferme, ¿no? También es evitar que uno se lesione. Y en eso, este, el profe Fernando Gilardi, pues es un capo, ¿no? Con Rosmina y con Roberto Mitocayo han hecho un trabajo excelente porque hacen trabajos preventivos. Sabemos algunas debilidades musculares, articulares que tienen algunos jugadores y las fortalecemos ante los entrenamientos. O sea, estamos un paso adelante de la lesión, ¿no? Y eso es bueno porque después entra Sebas, que es el que fortalece, endurece o le da más potencia o más velocidad a los músculos. Después viene la parte de los pulmones, el aire, que lo vamos a dar seguro en los últimos, aunque hemos hecho trabajos también para mejorar el volumen de oxígeno. Así que lo principal ha sido que estén sanos para poder desarrollar el trabajo físico. Bueno, me mantiene muy ilusionado, muy contento, porque tienen que entender que nosotros somos cuatro que hemos venido a sumar a diez que pertenece a un comando técnico que es estable en el puerto en cristal, ¿no? Y la armonía ha sido realmente importante. La armonía no solo es la amistad y la confianza que hemos logrado a pesar de no estar juntos. Nos hemos entendido, nos hemos respetado. Hay profesionales de primer nivel, como ya mencioné, al profe Vigilardi, a Rosmina, a Roberto. Débora tenía que hacer un trabajo maravilloso también porque la alimentación, ella era nutricionista en confinamiento, es diferente. No tenía que tocar puertas, llamar esposas, mamás, para que le den el tanto por ciento que es natural en los jugadores, ¿no? Dependiendo si comen cuatro mil calorías, tres mil calorías, siempre la medida es más o menos 65 por ciento de carbohidratos, que es la gasolina que va a los músculos directamente, 25 por ciento de proteína, no leche, huevos y 12 por ciento de grasa y a veces comemos al revés. Así que hemos también podido saltar esa valla que era difícil, ¿no? Lo difícil es la lejanía con la que hemos tenido que trabajar. Y en audiovisuales hemos avanzado con temas tácticos que no es fácil, con Nelson y con Aldair, que son unos capos también, ¿no? Y el doctor que ha estado preocupado y reunido con la dirigencia para ver los protocolos. Hay un protocolo para la empresa Sporting Cristal y otro para la parte deportiva, que es la que pone el Minsa a través de la Federación Perón del Fútbol. Estamos tratando de cumplir con todo ello. Hay un protocolo, pero después hay equipos que tienen una cancha, hay equipos que tienen tres canchas, hay equipos que tienen dos canchas y tenemos que igual adecuarnos a todas esas leyes y disposiciones. Bueno, la ilusión es un motor y una parte de la adrenalina que nos hace, que nos estimula, ¿no? Volver a la competencia es la razón por las cuales hemos tenido setenta y tantos días de trabajo, que no es fácil, que no es convencional y que había que mantener la motivación, que es una fuerza tremenda en educación deportiva y el proceso de entrenamiento en lo más alto, ¿no? Porque llega un momento que no llega la competencia y se va complicando. Ahora hemos renovado la ilusión, sabemos los pasos que tenemos que dar, estamos sanos con el favor de Dios, van a haber protocolos, van a haber pruebas y eso creo que nos ha fortalecido en este momento que ya se extendía demasiado la llegada de la competencia. Así que estamos ilusionados con que la federación va a proteger a todos los equipos, de eso se trata y de lo que hablamos con el profesor Bonillo, con el profesor Gareca, pues estamos agradecidos, ¿no? Pocas veces se logra una comunicación con el comando, tantos entrenadores como estuvimos, para abrazar ideas, para intercambiar cosas. Agradecerle a Juan Carlos Bolitas, que fue el generador de esta propuesta. No solo la pasamos bien, recordamos cosas, sino también hablamos de metodología, de formas de trabajo y para mí ha sido muy importante. Así que muchas gracias. La coyuntura mundial es difícil definirla en una sola palabra o sería muy largo de poder intentar unir cosas, ¿no? Y no se pueden unir porque obviamente que es otro tipo de fútbol, los jugadores del extranjero tienen otro tipo de embrión, o sea, otro tipo de nacimiento. Y claro, hemos visto muchas cosas en torneos como en el alemán, que hubieron varios lesionados y no podemos criticar por eso el fútbol alemán. Lo que intentamos es a través de esa experiencia tratar de ajustar los músculos de nuestros jugadores para que eso no suceda, ¿no? Y bueno, no se está dando la federación perna de fútbol el tiempo suficiente para preparar a los jugadores porque el cuerpo es como una máquina, ¿no? En lo que no encadena igual es que el corazón, los pulmones y los riñones, por decirle tres, tienen otra forma de llegar a la competencia, ¿no? Tienen sus tiempos, tienen tiempos diferentes, tienen tiempos iguales para que nuestro cuerpo funcione como un reloj, pero a la hora de la competencia uno necesita más tiempo, otro necesita otro tiempo, entonces vamos a tener el tiempo para poder poner a nuestros deportistas en el mejor momento. Así que lo que han hecho en el extranjero nosotros lo hemos seguido, hay muchas cosas que hemos aprendido que no vamos a hacer, hay otras cosas que nos sirven porque todos somos como fútbol y como país deportivo una sociedad diferente, ¿no? Decirle a la hinchada que estamos trabajando, que hemos trabajado fuerte, que obviamente cuando comience el torneo se tiene que ver un cambio para bien. Así que bendiciones para todos, mucha salud y por favor no se distraigan, falta poco, no podemos distraernos sobre todo los futbolistas porque tenemos una responsabilidad con la sociedad peruana. Muchas gracias.